¿Recuerdan tres hombres y un bebé? Ya no es un bebé, ¿no lo ves? Ahora su niña ha crecido, aunque ellos siguen sin sentar la cabeza. ¿Cómo es que no estés casado? Lo único que necesitas es un marido. Matt, muy viejo. Trevor, muy gordo. ¿Quieres casarte conmigo? No, voy a casarte. No. Sería como ver el fin de nuestra familia. ¿Cómo acabará esto? ¿Y tú estás con nosotros? Sí. Muy bien, tenemos una hora. Una comedia irresistible. Tres hombres y una pequeña dama. Mañana por la noche en la primera, la película de la semana.